Tras el paso de la Autopatrulla de Tránsito Municipal, levantaron la inflexión a un carro estacionado en la calle de Fundiciones a las afueras de Casa Llana. Propietario se manifiesta inconforme ya que cerca del lugar donde se encontraba estacionado no había señalamientos de no estacionarse. La molestia que tengo es principalmente con tránsito municipal, porque estoy estacionado en mi automóvil enfrente de las oficinas de la biblioteca aquí, pero regreo unos problemas de catastro, entonces se me ha infraccionado y en una distancia de 20 metros abajo y hacia arriba no he encontrado un disco o una pintura o un señalamiento en donde me diga que no me puedo estacionar. El señalamiento está hasta allá abajo en donde está la salida a la calle. No alcanzo a verlo desde aquí, por lo tanto pensé que era un lugar en donde yo me podía estacionar. No soy habitante de aquí de Taxco, por lo tanto desconozco en dónde están puestos los discos. Y viniendo yo de afuera me baso en que a una distancia de 15 a 20 metros debe de haber un disco que me señale. Es una medida restrictiva, hay medidas restrictivas, hay medidas informativas. Yo las conozco tanto en la ciudad como en la carretera, entonces he sido muy atento yo de estacionarme en donde debo. Aquí tengo mi boleta de infracción y sabe a qué distancia está el disco? A 30 metros, aquí lo especifica, a 30 metros. Entonces yo creo que debe de haber una distribución de señalamientos en donde nosotros nos demos cuenta en dónde puedes o no estacionarte para que las restricciones se apliquen a los automovilistas. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto, desgraciadamente Taxco es un pueblo en donde carece hasta de banquetas. Cuando entras y sales de tu casa te tienes que fijar porque te pueden pasar a atropellar, sí. Es una mala planeación de la ciudad, pero yo creo que deben de tener ellos consideración con las personas que venimos de afuera, pero sobre todo hacer los señalamientos correspondientes para que no caigamos en una trampa como me pasó a mí el día de hoy. De Taxco me llevo una impresión en cuanto a su arquitectura extraordinaria, pero en cuanto a su manejo de tránsito no. Le voy a decir porque este pueblo carece de espacios para las personas que venimos de afuera, sí. Es como, le voy a decir, los cajeros automáticos es otra queja. Nunca sirven a las personas que venimos como turistas, jamás podemos nosotros hacer un retiro porque siempre están descompuestos. Tiene muchas anomalías la ciudad, entonces yo invito a las autoridades competentes a quien le corresponda esto, que pongan atención y que atiendan a las personas que vinimos a visitar esta hermosa ciudad, sí, y que contribuimos a su economía, a su auge económico. Realmente Taxco ahorita está decadente, pero queremos levantarlo y venimos a consumir, y venimos a comprar y venimos a sus tiendas de autoservicio, pero no merecemos este trato. Si pasa la camioneta y ve que está uno mal estacionado, perfecto, sí, pero siempre y cuando tengan un disco restrictivo en donde me digan no me estacionen, no me lo pongan a 30 metros, ya uso lentes para verlo. Entonces no es justo. Mire, me ha tocado ver que a veces quitan las placas y después las regresan porque a veces son algunos funcionarios, me ha tocado ver eso, sí, vienen y me quitan la placa, me la retiran. Yo creo que es una, no, no, no debemos de ser así. Yo vine aquí a las instalaciones a arreglar en Catastro algunos asuntos, pasé con otras personas en el sector salud a hacer algunos arreglos. ¿En dónde dejo mi automóvil? ¿En dónde lo pongo? ¿A dónde lo llevo? Entonces yo creo que debía de haber más consideración, más facilidades para las personas que venimos de afuera, venimos a visitar y a dejar nuestro dinero en la ciudad. Turista afectado menciona que no conocen las calles de Taxco. También afirma que la evidente falta de señalamientos provoca esta situación y los pocos que existen son pocos visibles y algunos son pintados con aerosol. Gracias. Gracias.